Son dos tablas que paralelamente las estamos llevando. El objetivo es, en las dos, quedar en primer lugar. ¿Cómo está la recuperación de algunas piezas? En el caso del Uruguayo, que por ahí se había mostrado lastimado, Oscar Rodríguez, ¿hay alguien más? No, está en el proceso de recuperación. Quilmar, que creo que ahora o el día de mañana se someterían a los exámenes para ver qué sucedió en su rodilla.